Muy buena gente, es Warchi Estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel Amecedario con Cabrakan, nuestro contra Anur Vamos al lío contra Anur Vamos allá A ver que tal sale la cosa Estamos contra un AD Carry Así que la cosa no será sencilla Tenemos que esperar a que tire el impale para nosotros poder tirar El 3 Ahí está Ok Vamos a limpiar aquí bien Y nos vamos Aún nos vamos a quedar un poquito más aquí Vamos ahí a dejarlo limpiando eso Y vamos a lo Que con Cabrakan gastamos demasiado mal Ahora no queremos el Red para nada Ahí está Perfecto Y a seguir A seguir Ahora se va a hacer el subwoof Vamos a hacer el subwoof Vamos a hacer esto rápido Y no podemos hacer mucho más creo yo Quizá podría intentar robar el blue Un poco arriesgado Vamos a hacer esto y ya está Si hubiera tenido mana Estaba muerto Y si yo hubiera tenido mana O sea, si él hubiera tenido mana También me hubiera matado Así que Bueno Ha estado igualado Ha estado igualado La verdad Si él hubiera tenido mana Y me he matado con la ulti Creo yo O quizá no se la subió No sé qué ha pasado exactamente Pero me debería haber matado Y yo le debería haber matado Él también si hubiera tenido Un poquito de mana antes Un looky Un looky la verdad Vamos con el Full Bancroft Me he quedado súper low Ha sido arriesgado Pero bueno La verdad es que hacemos buen daño Hacemos muy buen daño Te compranme el cáliz cuando pueda Ahora él se va a hacer el blue Por lo cual tiene ventaja Nos saca un poquito De farmeo Ok Tendremos que comprarnos Un breastplate Creo yo Aquí de segunda Tiene toda la pinta De breastplate De esta partida Gente Pero vamos Toda la pintaca Lo bueno es que esto Nos da protecciones Por stack y eso Por eso hay que subirse el 2 Porque es muy bueno Las protecciones que nos da Cuando nos pegan hits Es muy muy bueno Pero por otra parte Bueno Tenemos el problema de Tenemos el problema de De que pega muchísimo Un anur Sobre todo si no tenemos Protecciones Y más si de en el retel Te vamos a corretear Y ya está No tenemos que hacer nada No queremos pelear Solo queremos estar vivos Y ya está Vamos a limpiar esto Y pegamos un poquito a él Bueno Bueno a ver Tiene calicital Así que no morirá Próximamente Hemos fingido Creo que se lo ha comido Se queda uno Tío Se queda uno Tengo blink Porque le puedo matar En realidad Ah Muerto No he llegado Había que jugarse la gente Había que jugarse Le ha faltado muy poquito Faltado muy poquito Para matarlo ahí Ah Calentada Calentada Había ganas de matarlo Había ganas de matarlo Qué poco ha faltado Qué poco ha faltado Ha estado bien Lástima que es un anur Que tiene el impale Bastante bueno Para quitearnos Y la verdad Es que ha ido muy rápido Ha conseguido escapar Bastante rápido A pesar de que nosotros Lo hemos perseguido Ha estado guay Ha estado guay Ha estado guay Lo malo es que ahora Tendrá en el red Supongo Sí Otra vez Tenemos que ir a por el breastplate Qué pesadilla de bicho En realidad Una anur Es que no le ganamos Ni de coña Vaya No le ganamos Ni de coña El uno contra uno A un Luego ya veremos Luego ya veremos Porque no vamos a hacer polinómico Ni tal Para pegar hostiazo Pero ahora mismo Madre mía La paliza que nos pega Además que tiene el red Demasiado daños Bueno Habrá que ver Habrá que ver Gente El tema es que nos pega Varios hits Antes de llegar al punto Donde Donde nosotros Podemos pegarle a él Es lo malo De esto siempre Ahí está Quería cancelarle el back Sobre todo Porque ahora va a comprar Sella Los stacks Y no quiero que los tenga Tan fácilmente Voy a intentar sobrevivir esto No lo veo muy claro La verdad No lo veo muy claro A correr A correr Vamos a recalar un poco de torre Es necesario Y aquí nos quedamos Bueno, bueno, bueno Sigamos Ahora se compran los stacks Así que va a ser Así que va a ser Bastante peligroso Aunque no sea El stacks O bloodforge Nada Stacks Y luego críticos Ok Vale Está bien el daño Que hacemos Está bastante bien Aún no tiene defensa No está comprando Nada de defensa Eso puede ser Eso puede ser un punto Importante para nosotros Ya lo sabéis La gente que va full daño Está bien Pero es peligroso Para ellos mismos Tienen mucho más daño Pero claro Contra un guardián Que es un personaje De burst Pues es peligroso Ah, qué pena No lo he encerrado Tío O sea, le he dado el daño Pero no lo he encerrado Cajo en los minions De los cojones Tío No he podido blinkear Por eso Estaba muerto El tío Iba a blinkear Ahí he tirado Lo de los cooldowns Pero bueno Está bien Está bien No nos quejaremos Va Ah, qué putada Tío Qué putada Eso nos venía muy bien Nos venía muy muy bien Así me estoy viendo Bastante bien Vamos a comprar polinomicon Luego compraremos Otro item de daño Y luego compraremos crítico Creo yo Creo que compraremos crítico La verdad O sea, anticrítico Me refiero Porque es que Si no nos va a reventar Demasiado rápido Yo creo que sí Que nos va a partir la cabeza La verdad es que pegamos Bastante fuerte Aquí puedo blinkear Y matarlo Y matarlo creo Cago en todo Porque no blinkea Que me ha entrado En combate Otro minio Otra vez Tío Joder Macho Cago en la leche Tío Con los blinks Que no salen Tío Podría haber matado Dos veces ya Bueno, ahora tenemos polinomicon Así que tenemos mucho más daño Va críticos También va a tener mucho más daño Pero el caso es que Hasta que no tenga la defensa Va a sufrir mucho Ah, tendría que haber muerto dos veces ya Tío Y yo ninguna Pero bueno, no pasa nada Más interesante Más interesante Ahora hacemos mucho más daño También él Madre mía Qué asco de daño Vaya castaña Mete con los críticos Joder Por los pelos Pero muerto Por los pelos Pero muerto Es muy molesto La nubre, gente Muy buen pick Contra nosotros Vamos en línea recta Nos empuja Bueno, está bien esto Hemos hecho buen daño Hemos hecho bastante Y una kill Que necesitábamos La verdad Ahora la cuestión es Tengo que ir a más daño Entiendo yo Antes que anticrítico Porque si no Me faltará daño Creo que sí Vamos a ir esto Daño y penetración Con lifesteal Creo que es correcto Yo creo que sí Va a estar bien Y luego veremos Luego veremos Sobre todo porque Como tenemos tanto lifesteal Nos va a dar más power Va a ser el mejor ítem Que podemos comprar Ahora mismo De lifesteal y daño Hago buen daño Hago muy buen daño La verdad He hecho el buffo Ya no le ha dado ni tiempo A venir Críticos Por suerte Soy muy tanque Yo como pique Vale, aquí está muerto ahora No Se pira Se queda Me ha cancelado todo Tío Kill para nosotros Otra vez justito Pero Justo cuando llega la wave Que es algo muy bueno Para nosotros Voy a cancelar esto Para que el polinomicon Salga ahora Ahí está Que si no pierdo El golpe El polinomicon Vale, bien Bien para nosotros Esto, gente Muy bueno Y ahora tengo que ir A por anticríticos Creo yo Sinceramente No lo tengo claro Porque aún no lo necesito Como tal Pero seguro Que es una buena opción La verdad Igualmente mi daño Ahora va a estar Bastante fuerte Ahora quito mucho Más que antes, gente Que tengo penetración El tío también Tiene más defensa Pero No se ha hecho Gusari Se ha hecho Genjis Para el cooldown Ahora ya va a empezar A paniquear Va a saltar murillos Y eso Está empezando A paniquear un poco Ahora ha muerto Muchas veces Seguía ya Al principio Se lo estaba tomando A la ligera En plan Bueno, voy a ganar Soy Anur Soy un pick Muy superior Pero claro La realidad Es que le gano La pelea La realidad Es que le gano La pelea Como me la he jugado Voy a baquear Y voy al fire Directo Chavales ¿Cómo me la he jugado Diviando como loco Chaval Menudo divio Más loco A ver Estoy comprando daño No sé qué comprar La verdad Creo que compraré Anti-healing Porque se cura Aunque sí Porque el desolación Bueno, a ver Me da cooldown Pero me da un poco igual Vamos rápido a esto Vamos al red Rápido A ver si llego No me ha hecho nada de daño El bicho Mirad lo que me curo Gente Si es que soy Tanquísimo Muy peligroso Para él Y para nosotros Y no tiene fénix Estaba diviando loco yo Porque no tiene fénix Gente Ahora vamos a ir A por el red Voy a reventarle Al menos media vida Al titán Pues sí Ha estado muy bien Esto la verdad Media vida al titán No me quita suficiente Y eso que aún no tengo Ni anticríticos Ni nada Joder Somos tanquísimos Y las curas Chaval Que nos estamos pegando Son descomunales Las curas Que nos estamos pegando Son descomunales Vamos a pillar esto Voy a pillar más daño Esto De momento no tengo Segundo activo Me está gustando más Este que cualquier cosa Que me pudiera poner La verdad Así que vamos a seguir Con esto por ahora Y ahora él va a arriesgar De más Porque tiene que arriesgar De más yo creo A lo mejor juega Simplemente bajo torre Y ya está Bajo Juega ahí abajo Del todo Pero no sé Quizá lo reviento Muy rápido al titán Si se pone solo A limpiar waves No lo sé Es que pega un montón Ya tiene la La penny Se nota Victoria para nosotros Gente No hay Partida Cabracan Llegado a cierto punto Hemos sido una puta bestia La verdad Hemos jugado muy fino Y mira que teníamos Un pick como Anur En contra Que no era nada fácil Esa kill del principio Que hemos hecho un poco La grideada Pero había que intentarlo Las cosas como son Pero qué buena partida La verdad Qué buena partida No habíamos sacado Cabracan Hasta Bueno Hemos tardado en sacarlo Un poquito Porque en realidad Habíamos grabado primero Los otros dos vídeos Pero bueno Bastante bien Bastante bien La verdad Bastante bien Que encima me está tocando Todos contra este tío O sea Da igual el día que juegue Me toca a este tío Siempre O sea Claro Supongo que es el único Que está jugando Con él o decente Y siempre me toca a él Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Master Duel Amecedario Hasta luego Hasta luego